Me he quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada, de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no oyerás a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío No seas cruel amor, molleras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Solo con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío